¡Eh! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Te estoy grabando, eh! ¡Eh! ¡Déjala! 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 ¡Eh! ¡Pati, tranquila! ¡Déjala! ¡Pati, tranquila! ¡Déjala! 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 ¡Majo, Pati! ¡No, no te la va a acabar! ¡No! ¡Miri! ¡Almano, milano! ¡Qué bueno que está grabando! ¡Si no, no! ¡No me la haces rendimiento de gastos! ¡Qué gastos, bien justo! ¡Que se le da, por favor! ¡Que se le da, por favor! ¡No, no manté! ¡No me la va a acabar! ¡Ví a ese lo que está diciendo! ¡No te la vamos de prisión! ¡Vámonos! 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 ¡Bámonos! ¡Eh! ¡Y bien pasada de ver! ¡Eh! ¡El de la mañana es un número! ¡Ay, me llamo a él! ¡Ay, me llamo a él! Pero me ha chocado una mujer. ¡Para qué!